¡Hola mi gente! Bienvenidos de nuevo al canal. Continuamos con las aventuras de Joshi. En esta ocasión viajo con la Furgo Camper. Iniciaré el viaje en las montañas del Pirino Aragonés, concretamente en las montañas de Huesca, y finalizaré el mismo en el sur de Francia, visitando unos pueblos medievales de la región de Occitania. Durante el viaje tendremos unos paisajes espectaculares, unos pueblos que parecen haberse parado en el tiempo y, sobre todo, una gastronomía con recetas de derechos de autor. Además, el Joshi del futuro sigue manteniendo su pala, ya lo entenderéis cuando veáis los vídeos. Así que, sin más dilaciones, ¡dentro intro! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Recuerdo del peligro tirados en el suelo, esparcidos con migajas a modo de señuelo, guiado del camino de inflados intestinos evitando a toda costa que sea nuestro destino. Tengo más de 30 días andando por el bosque. Tengo más de 30 días y al estar en el sitio, el primer lugar de enseñar la Manchina en el Solorio, esparcidos con embracidad. ¡Suscríbete! 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 Bueno mi gente, ya estamos instalados donde voy a pasar mi segunda noche, he encontrado un sitio super bonito, cerca de la estación de esquí de Zerler, y vamos, son las 3 de la tarde y me estoy haciendo mi aperitivo y mi comida, que me voy a hacer pisto marroquí con dátiles y cuscús, tienen buena pinta, no sé lo que saldrá de ahí, me he hecho un guacamole para ir picoteando con picatostes y una cervecita mientras lo cocino, un bosque frondoso de alledos, de pino, super bonitos, y luego había una cantidad de agua, ríos, cascadas, espectacular, super bonito, era cortita, era como una hora de duración, eran 3-4 kilómetros, no más, apenas había desnivel, pero vamos, me lo he hecho tranquilamente, como ayer llegué tan cansado, esta mañana he estado disfrutando del paisaje, del hotelito, de la montaña donde estaba, que era espectacular, quería hacer la rutita tranquilamente, disfrutando y venir pronto al siguiente destino, que es este, para hacerme la comida y estar ya toda la tarde, relajadito y sin hacer grandes cosas, grandes esfuerzos, porque mañana sí que voy a hacer una ruta, pues no sé cómo será, pinta que sea exigente para subir a alta montaña, así que mi gente, vamos a cocinar el pisto marroquí con dátiles y cuscús, y algo más, lo que me inventé, así que vamos a ello, let's go. Bueno mi gente, pues lo que os he comentado, tenemos el cuscús, berenjena, pimiento rojo, calabacín, dátiles, tomate triturado natural, cebolla, ajo y bueno mis tapillas, queso con pimentón de la vera, guacamole, con piratostes y cervecita, así que vamos al lío, veamos, añadimos la cebolla, añadimos los ajos, y lo dejamos dos o tres minutos a fuego suave, bien, cuando lo tenemos así, echamos el pimiento, y añadimos la berenjena y el calabacín, bueno, una vez la verdura ha estado un par de minutitos, vamos a agregar el tomate, vamos a meter todo el tomatito, la ponemos al mínimo, a lo mejor me pasa de tomate, pero bueno, y una vez le hemos echado el tomate, le echamos comino en polvo, echamos ras al hanut, una especia que utilizan mucho en Marruecos, que de hecho lleva cilantro, cúrcuma, jengibre, comino, canela, pimentón, hinojo, pimienta negra y cayena, vamos a remover con lo que le hemos echado, vale, y aquí es donde entra el toque maestro, exótico, de añadir dos dátiles de la variedad Meljure, no sé si se pronuncia así mi gente, de estos gordos, que son carnosos, le he troceado dos dátiles y lo vamos a meter, madre mía, esto sí que es tirarse a la piscina, sabes, y lo dejamos, lo dejaremos ahí un rato, tapado o bajo, y lo removeremos de vez en cuando, bueno, y removemos de vez en cuando, esto tiene un aroma, que rico por favor, y luego paralelamente, esto ya casi está, voy a hacer el cuscús, voy a calentar agüita, bueno mi gente pues cuando tenemos agua caliente, lo vertimos sobre el cuscús, y lo tapamos, ya se le ha ido el agua al tomate, y ya se ha quedado una pasta de aroma, espectacular, así que, esto, esto ya está, bueno, pues vamos a emplatar, vamos a poner el pisto por aquí, vale, y también echamos el cuscús, vamos a empezar, 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 things solchen, I hope we never have to feel again It's you, yeah it's always been you And everyone around can see It's true, yeah it's a dream come true Yo luchando por mi vida pues no tengo pasaporte Caminando sobre cuerpos como si fuera más